Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a matar a su Pou Primero tenemos que entrar a Pou y después vamos a seguir al laboratorio al estante Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el veneno matador por 199 monedas y nada, lo único que hay que hacer es dárselo ¿Cómo que no Pou? ¿Qué te pasa amigo? Lo voy a matar ¿A quién vas a matar vos? Rajá de acá Pou ¿Qué? 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 Pou, para boludo, la joda amigo La joda Pou, por favor boludo ¡No te calientes así boludo! ¡Pou boludo! ¡Cacha de tu madre boludo! La joda boludo Pou 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 ¿Qué es? Pou p ¡Pullo!